Amigos, en esta parte recibimos a nuestro compañero Daniel Sucher, como todos los lunes en nuestra sección de Economía. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Estamos viendo eso, redes complejas. Y es que hemos visto como Facebook, también Twitter, otras redes como Snapchat y otras, están en estos momentos afectadas y están en una situación coyuntural porque parece que sus acciones en la bolsa, no sé si es así, me explicas, han caído. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, obviamente la cotización de las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Snapchat, incluso Spotify, han mostrado retrocesos en el valor de sus acciones. Es decir, el tema aquí es saber por qué. Usualmente las empresas, todas estas redes sociales, lo que acumulan es una gran cantidad de información de sus usuarios, donde Facebook es la líder, digamos en eso, lleva la vanguardia en todas. Y lo que ha pasado en distintas redes sociales es el poder, uno, de guardar la información. Por eso es que Facebook ha tenido retrocesos importantes desde mediados de julio para la fecha, donde ha habido una fuga de información y que por supuesto eso lo crea como una plataforma vulnerable para el acceso de la información o cuidar el acceso de la información. Me imagino que entonces los inversionistas cuando vieron que hay una vulnerabilidad en Facebook, se alientaron. Claro, y entonces ahí viene un efecto de contagio, ¿no? Porque las demás redes no dejan de tener usuarios inexistentes, usuarios fantasmas, usuarios que a veces no sabemos cómo están o cuál es la... Porque a veces vemos, por ejemplo en Facebook, vemos un usuario que tiene un like, una foto y de repente no tiene ningún tipo de historia. Entonces eso puede ser por lo menos un fake user o un usuario de mentira. Y entonces eso también afecta la credibilidad de la propia red, que también se da en Twitter y se da en las otras redes sociales. Ahora, ¿dónde viene la capitalización? ¿Dónde viene el dinero a todas estas? El dinero viene en temas de publicidad. La publicidad en las redes sociales pasó a ser de mercadeo directo a mercadeo segmentado. Prácticamente va muy enfocado a donde tiene que ir en un segmento específico, digamos, el que pone la publicidad y las plataformas de redes sociales te permiten llegar a tu consumidor final. Ahora... Pero la publicidad está mal. No, la publicidad no ha caído. Lo que pasa es que la vulnerabilidad y la credibilidad de este tipo de redes sociales, bueno, cuando todo... Es como acabamos de decir, es un efecto contagio. Cuando una se ve muy vulnerable, que es la mayor, que es la que hoy en día Facebook supera los 529 mil millones de dólares en valor, pero bueno, tiene este tipo de vulnerabilidad, que se podría decir de las otras redes sociales, que no tienen tanto uso como lo que puede ser Facebook. Entonces, claro, los inversionistas retroceden a la hora de poder su dinero y algunos no solo que retroceden, sino que ceden a la hora de vender las acciones y la ponen mucho más barata. ¿Esto ha puesto en apuros a las redes sociales? Desde el punto de vista de usuarios, no. Porque los usuarios simplemente utilizan la plataforma para seguir, de hecho... Pero desde el punto de vista del mercado, la inversión... Ah, desde el punto de vista del mercado, ahí es donde empieza a preocuparse. De hecho, hace unas semanas atrás habíamos visto como en un solo día Facebook logró, bueno, logró no, lamentablemente obtuvo una calificación de menos 20%, para ser exacto menos 19% en la valoración de su empresa, que había sido o que logró el récord de caída más grande del mundo, no en guerras. Y esto asusta a cualquier inversionista. No, asusta a cualquiera y asusta a la bolsa de valores, porque la verdad que hoy en día, ¿quién no pertenece a una red social o a múltiples redes sociales? En el caso mío, yo estoy prácticamente en todas las redes sociales, y es la única manera de darse a conocer. Entonces, ¿cómo no vas a estar confiando en este tipo de plataformas? Y bueno, cuando viene este tipo de vulnerabilidad, los números y las matemáticas no fallan. Los inversionistas retroceden y sencillamente empiezan a poner en duda o en tela de duda en la seguridad de la información, porque ese es el punto clave de todo esto, la seguridad de la información. No solamente del robo de la información que le pasó a Facebook, sino también de lo que está pasando con cuentas que no son reales. Y por eso Twitter, por ejemplo, el CEO o el gran gerente general de Twitter, ha estado muy preocupado, porque como Twitter es una plataforma muy directa, de 140 caracteres, la gente opina muy rápido, él quiere tener pura credibilidad en su red social. Y lo mismo pasa con Instagram, lo mismo pasa con Snapchat. ¿Cuál es el reto entonces ahora de estas redes sociales complejas? Bueno, estas redes sociales, uno, van a tener que ser mucho más seguros a la hora de tener la información, de cuidar la información de todos sus usuarios, porque eso es muy importante. Y por el otro lado, tratar, ya Facebook lo hizo hace un par de años, quitar todas aquellas cuentas que no tienen ningún tipo de movimiento, que no tienen ningún tipo de interacción, que prácticamente no tienen ningún tipo de estructura interna de eso, y eso va a depurar una gran cantidad de, digamos, de usuarios que están, digamos, siendo basura, entre comillas, en este tipo de redes sociales, para poder ser mucho más creíbles estas redes sociales. No podemos decir que una es mejor que la otra, pero todas son, todas pueden tener el mismo síntoma, y todas mismas pueden tener la misma enfermedad, y lo que está claro es que más de 100 mil millones de dólares es lo que han perdido, entre todas, en capitalización hoy en día, en lo que fue la semana pasada y lo que llevamos del día de hoy, lo que ha perdido las redes sociales como tal, en un conjunto con lo que le ha dado de redes complejas. Pero uno no lo siente, ¿no? El usuario no lo siente. No, el usuario simplemente sigue atendiendo, sigue usuario. Si eres una persona que lo usa de una forma responsable, vas a estar tratando con una red social bien responsable del otro lado. Entonces yo creo que no va por ese lado, va por las personas que no lo saben utilizar, o que la utilizan con otros fines que son maquiavélicos, en este caso, en el caso, en el tuyo que te sigo, Gustavo, y en el mío personal, la verdad que lo usamos de una manera, como una herramienta de trabajo, el cual nos ayuda a impulsar también el conocimiento hacia nuestra comunidad y como responsabilidad social. Qué bien. Gracias, Daniel. Con mucho gusto. Gracias por ponernos al tanto de estos temas bien interesantes, en donde la economía también se une con, por ejemplo, en este caso, las redes sociales y otros ámbitos, ¿no?, de nuestras comunidades. Muchas gracias. Con mucho gusto. Amigos, Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, hoy con nosotros en nuestra sección de economía, y con él vamos a una pausa, y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.